Tengo 19 hijos, hijos míos, 76 nietos, 49 bisnietos, y 5 cacaranietos. Ay, ay, sí, yo quisiera que una de ellas, pero ya están casadas, ya parieron, ya tienen unos hijos grandes, ya ellas no hacen la manera de hacer eso. Ellas dicen, no, nosotros no, ¿qué vamos a hacer tan desasiadas como usted? Me dicen, en sangre de caca y orines de todo eso, ay, no, no, no. Y uno llega de viejas cochiras, ay, no, no, de un guarde, dicen, a veces las tiran mucho, esas cabronas mías. Y yo no, yo soy muy humilde. Yo llego a una casa pobre y yo me pongo a fijarme que tal vez aquella mujer pare en una estera y pobrecitos, aquellos chiquitos acostados en el suelo, mire, es que le parte a uno un poquito el alma, ¿verdad? Y entonces, no, no, ya se mejora, ya. Doñita, voy a irme con usted, déjala. No, señor, déjeme a ese chiquito y quédese usted con su esposita, ay, chineándola y cuidándola. ¿Qué decía? Ajá. Y ahí se queda, eh, los chiquitos, sí. De la muerte, de porque tengo que morir, mire, ¿y qué? De que ya no veo más. De porque eterno no voy a ser, de lo que aparto es la muerte, ya. Ya no voy, yo ya no quiero vivir a ser más chiquitos ni nada de eso. Solo que hubo una emergencia, entonces sí, una emergencia tengo que hacerla, aunque esté como esté, ¿eh?